Preparate, ya casi formás parte de nosotros. Estás en Zona Joven. Volvemos al aire, volvemos en Zona Joven a las 6 y 7 de la tarde, un día bastante lluvioso y nosotros volvemos porque tenemos una entrevista, estamos en contacto con Guillermo Milano, con el técnico de la Selección Argentina, vamos a estar hablando con él ahora en segundos, pero bueno, le queremos recordar primero las redes sociales para que puedan encontrar la entrevista ya hecha, que es por YouTube en Radio Municipal FB o si no, desde la página web varela.gov.ar barra Radio Municipal. Si no, nos pueden seguir por Instagram, por Twitter, por Facebook en Radio Municipal FB, ahí es donde vamos a estar subiendo lo que fue la entrevista, bastantes partes, así que recuerden que nos pueden seguir. Si querés te repaso la temperatura, porque dijiste que está lluvioso, hace 9 grados y una humedad del 90%, una humedad muy alta, un poco fresco y un día con llovinas débil según la temperatura. Sí, no, la verdad que es un día bastante lluvioso porque ya se lo veía venir, que venía el día así y el pronóstico obviamente mostraba las lloviznas y todo, pero bueno, ya lo tenemos al aire a Guille, ya estamos en contacto con él, estábamos un poquito ahí ultimando detalles, así que bueno, le damos la bienvenida a Guillermo Milano, que es el técnico de la selección argentina de handball y el técnico del club atlético Boca Juniors. No sé si nos estás escuchando, Guille. Hola, sí, perfecto. Hola. Hola, Guille, ahí está, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Ahí está, hola, Guille, todo bien. Bueno, perdonarnos un poquito la demora, pero bueno, estábamos ultimando un poquito detalles. Gracias. Bueno, darte la bienvenida a Zona Joven, primero contarte que nosotros somos un medio desde la radio municipal de acá de Florencio Varela y nada, agradecerte por venir y tomarte un tiempito. Yo sé que estás ocupado en este momento, después de lo que fue los Juegos Olímpicos y todo eso, pero darte las gracias. Así que arrancamos. Y yo, desde mi punto de vista, quería preguntarte primero, para que la gente sepa, ¿no? ¿Cómo llegó Guillermo Milano a ser el técnico de la selección argentina? Bueno, a ser el técnico de la mayor viene de un proceso de haber empezado con selecciones de Fendeval en su momento, luego ser asistente de la selección juvenil, a pasar a ser segundo entrenador de la selección adulta durante muchos años, y hasta que, bueno, por un poco el paso del tiempo y cuando se va Manolo Cadenas, que fue el entrenador último que tuvo la selección, él propone que el que lo reemplace sea yo, así que, pero es un proceso de 20 años. Yo estoy desde el año 2005 en la selección argentina, empezando con la selección juvenil. Así que son 19 años trabajando y, bueno, pero por supuesto uno llega trabajando mucho, capacitándose, luchando, dejando muchas cosas de lado e intentando progresar día a día, ¿no? Es un poco la filosofía. Sí, yo me imagino, Guille, que es un recorrido muy largo y hoy en día te debe dar orgullo, ¿no? Llevar el nombre de ser el técnico de la selección mayor de handball de Argentina y llevarlo a unos Juegos Olímpicos que es histórico para el handball argentino, ¿no? Todo esto que estás logrando. La verdad que sí, que esa es la palabra, ¿no? Es un orgullo muy grande para mí. Yo sé lo que significa estar en un Juego Olímpico y no estar, porque cuando yo era entrenador o jugador de muy joven y Argentina perdía las clasificaciones, era un puñal para mí, que yo quería ver a Argentina en Juego Olímpico hasta que tocó clasificar en el 2011. Y a partir de ahí, bueno, clasificó siempre a Argentina. Así que tengo muy claro lo que es no estar y tengo muy claro lo que es estar. Por eso tengo palabra autorizada para valorar el significado que tiene que Argentina en el handball esté en un cuarto Juego Olímpico consecutivo. Es un orgullo, como dijiste vos. Hola Guillermo, soy Julián, te quería hacer una consulta, una pregunta muy parecida a la de Santi. Dijiste que sentís orgullo representar a la selección, también representás al club atlético Boca Juniors, uno de los clubes más grandes del país. Las dos cosas, ¿cómo sentís? Dijiste que sentís orgullo, pero las dos cosas juntas, ¿cómo es trabajar en paralelo a eso? Lo más emocionante que me pudo haber pasado, los dos sueños cumplidos. Porque para mí, primero que soy hincha de Boca, y segundo que cuando empecé con el handball, soñaba con que Boca tenga handball. Lo soñaba, lo deseaba, lo deseaba de una manera tremenda. Y luego, cuando crecí, deseaba o soñaba tener ser entrenador de Boca, algo que parecía imposible. Y hoy comando el handball de Boca, y fui el creador del handball de Boca, y bueno, por supuesto que no lo hice solo, pero realmente es algo que me llena de orgullo, porque soy hincha de Boca, y verme el escudo en el pecho es tremendo para mí. Bueno, hola, yo soy Nahuel Bermúdez, te saluda. Te quería preguntar eso, un poco de tus inicios, si nos podías contar un poco de cómo fue tu salto de Dorrego a Boca. Bueno, Nahuel, el salto mío no fue de Dorrego a Boca, el salto mío fue de Dorrego a Polvorines, al Club Polvorines, que fue un salto de calidad importante, gracias a la familia Jules, que fue la que confió en mí, y estuve 11 años en Polvorines. Ahí logré muchas cosas, y después de Polvorines yo dejé de dirigir dos años, no quería dirigir más, hasta que presenté el proyecto en Boca, que no quería dirigir, pero bueno, al final el club me pidió que yo sea el entrenador, así que mi paso fue de Dorrego a Polvorines, desde Polvorines a Boca. También, ¿no?, un club que llevo en el corazón, ¿no?, tanto Dorrego como Polvorines. Así que ese fue el paso, y bueno, muy distinto, porque ya el paso de Dorrego a Polvorines fue totalmente abismal, porque un club donde yo tenía mucho apoyo, donde tenía la colaboración de padres, donde tenía un lugar bueno para entrenar, era totalmente distinto, y ya de pasar de Polvorines a Boca lo mismo, fue distinto, porque es un club profesional, donde tengo un apoyo tremendo del club, y bueno, económicamente el club está bien, y me apoyó continuamente, así que fueron cambios, siempre fueron cambios progresivos y bastante abruptos. Y ahora, haciendo un salto temporal a la actualidad, ¿qué trajiste de nuevo con tu experiencia como entrenador para el seleccionado argentino, ahora que volviste a las Olimpiadas para Boca? Bueno, no mucho de lo que puedo hacer con la selección se puede aplicar en Boca, porque esto es amateurismo, porque entrenamos tres veces por semana, a veces dos, y porque la calidad táctica y técnica de los jugadores no es la misma que la que tenés en la selección, entonces no es fácil poder trasladar de la selección a Boca. Pero lo que sí traje fue más ilusión y más ganas de construir, de trabajar y de progresar. Viene con ganas, cosa que no es fácil, ¿eh? Después de 45 días de trabajo duro, de dejar tu familia y demás, llegar y tener ganas, realmente creo que es meritorio. Hola, buenas tardes Guille, ¿te habla Lourdes acá? ¿Te querías hacer una preguntita? Sí, somos muchísimos. Somos zona joven. Ya veo. Bueno, me pregunta es... Bueno, estás haciendo una pregunta a cada uno, ¿eh? Claro. Sí, no, sí. Para que participemos todos. Bueno, a mí me interesa saber cómo se preparan el equipo psicológicamente antes de los partidos, cómo es la preparación, el tema de enfrentar eso. Bueno, el trabajo psicológico abarca muchas aristas, o sea, vos preparás al equipo psicológicamente dándole seguridad en el partido, para darle seguridad hay que hacer un análisis del rival que te permita ir al partido con contenido claro de lo que puede llegar a suceder y lo que no, de cómo tenés que jugar y cómo no. Entonces, eso es una parte donde el jugador va mentalmente fuerte en la cabeza para afrontar el juego. Después hay un tema también de generar la seguridad por medio del afecto, del cariño, que también es importante que el jugador se sienta respetado, que se sienta valorado y que se sienta útil, que es muy importante. Si el jugador va a la cancha creyendo que no va a aportar nada, posiblemente no sube nada. Entonces, es muy importante darle esa sensación de que nosotros confiamos en él. Luego hay un tema personal. El jugador tiene que ir sintiéndose bien porque durmió bien, porque comió bien, porque entrenó bien, porque se hidrató bien, y eso hace que la cabeza funcione bien. Eso es un conjunto de cosas. Yo no soy psicólogo como para poder darte un speech mucho más claro del que te puedo dar. Simplemente soy un entrenador que trata de preparar al jugador de la mejor manera posible. Y a veces uno tampoco lo hace bien porque hay una frase muy importante que es antes de empezar a motivar, empezá por no desmotivar. O sea, es muy importante. Y a veces uno comete esos errores de la palabra no justa o de decir algo que no tiene que decir. Entonces hay que ser muy prudente. Me parece que buscamos tener un equilibrio nosotros emocional para transmitir lo mejor posible al jugador y que pueda funcionar de la mejor manera posible. Sí. Bueno, Guille, y ya cerrando, te consulto ya la última pregunta porque, bueno, sé que tenés que hacer cosas. Así que nada, te quería preguntar yo, desde tu lugar de entrenador, hablábamos un poquito de, bueno, lo que es la preparación. Ahora en la selección argentina se da el retiro de Fede Pizarro y de Fede Fernández que, bueno, que le dieron tanto al handball de la selección argentina que va a ser difícil sustituirlos. Y yo quería consultarte a vos cómo hace el entrenador para sustituir a dos leyendas, dos jugadores fenómenos como lo son ellos dos. No, no coincido en el aspecto de que de la imposibilidad de sustituir. Yo creo que ningún jugador es irreemplazable. Sí coincido con vos en que fueron dos de los top ten más importantes jugadores del campo argentino. Sí. Y que realmente nos dieron mucho y que le debemos mucho. Hasta ahí coincido plenamente y agrego tus palabras en esto, de que le debemos mucho y que yo le debo mucho a los dos porque mi felicidad en el handball tiene que ver mucho con ellos dos. Pero no sustituir, no, porque nosotros fuimos preparando otros jugadores para el reemplazo. De hecho, Diego Simonet no ha jugado en muchos partidos y Argentina jugó bien igual y lo puede sustituir, siendo Diego el jugador más importante de la historia del campo argentino. Entonces, justamente no creyendo de que no son sustituibles se hace más fácil el reemplazo porque no creo que haya jugadores que no se puedan sustituir. Todos son reemplazables. Absolutamente todos son reemplazables. Y yo, como cualquier otro entrenador y cualquier jugador, creo que el único irreemplazable en un momento creíamos que era Diego Armando y al final después vino Messi. Sí. Y también, y hoy por hoy también se podrá reemplazar a Messi porque porque esto es un juego de equipo donde donde entre todos construimos un nivel de juego y de todos necesitamos de todos los jugadores para para lograr para lograr que los equipos construyan un buen juego. Así que lamento mucho que no estén más con la selección obviamente pero por la parte emocional o por lo que han sido la relación de 20 años pero bueno insustituibles no porque hay otros jugadores que vienen haciendo las cosas bien y que de alguna manera vamos a van a ocupar su lugar y lo van a hacer también. Bueno sí ojalá que llegue alguien y que tenga los goles que tiene Fede ¿no? Eso sí es difícil ahí coincido porque digamos los goles de Fede Pizarro creo que sí son irreemplazables ahí coincido pero en cuanto en cuanto al nivel de juego se puede obviamente tenemos que trabajar para que esto para que vos decís no tenga que pasar si no hablaría mal de los entrenadores argentinos incluso de mí ¿no? pero después los goles de Fede Pizarro creo que va a ser muy difícil que se puedan volver a repetir Bueno pero es muy bueno que haya que hayas dicho eso ¿no? que nos hayas como dado esa lección de que no todos son insustituibles así que bueno gracias Guille te agradecemos nosotros acá en toda la mesa y nada agradecerte por venir acá es un lujo tenerte acá para nosotros para la radio municipal y también por el tiempito que bueno yo sé que estás con muchas cosas y estás apurado porque tenés que entrenar y volvés de París y estás a full así que Guille agradecerte yo soy yo gracias a ustedes por disfrutir el handball y por valorarme así que estoy de disposición dale muchas gracias Guille nos vemos fuerte abrazo adiós igualmente bueno ahí pasaba Guillermo Milano el técnico de la selección argentina de handball como les contamos la verdad que una muy linda entrevista bueno yo personalmente a él lo conozco y yo sé como es él como entrenador pero yo creo que escucharlo más un poco de la parte como dando un poquito más de lecciones y enseñándonos una parte más de persona y no tanto de deportista claro no tanto inculcado al deporte sino a lo que es la vida y a lo que son las personas y como llegó también y el recorrido que tuvo que hacer para hoy dirigir el seleccionado argentino sí no la verdad que fue además un técnico de un deporte que estuvo en los Juegos Olímpicos hace dos semanas el único de América el campeón de América para clasificar era hace dos semanas tener a un deportista que nos representó a un deportista no a un técnico de un equipo que conduce a diferentes deportistas es un orgullo para nosotros y para él y para para nosotros como dijo Nau en algún momento el handball es un deporte amateur no es profesional como el fútbol como otros deportes sí se valora más eso porque hay muchos países que ya es profesional el handball entonces estar a la par en un juego olímpico cuando el deporte es amateur que es algo que es una negativa para nosotros claro lo que decía de que entrenan tres veces por semana es una baja de nivel muy grande aunque muchos de los jugadores del seleccionado estén en Europa hay también muchos que están jugando acá en Argentina y no tienen el mismo entrenamiento que los que juegan en Europa sí y no solamente eso sino que nos contaba un poco de que todos los jugadores son reemplazables que eso yo creo que es algo muy bueno lo que dijo porque hay muchos técnicos tal vez que consideran irreemplazables algunos jugadores por los cuales dependen y yo creo que nos haya dicho eso él que obviamente es el técnico que lleva a los mejores jugadores a los que mejores están es algo muy positivo porque vos ves que se retiran jugadores que son importantes como dijo el que están en top 10 de la historia y ves que se retiran y decís que jugadores va a venir y hacer más de 800 goles como lo está haciendo Fede Pizarro y eso es algo muy bueno porque en conjunto se preparan para que cuando se va a un jugador venga otro y la rompa más todavía sí obvio a veces sale al toque a veces tarda mucho entre Maragora y Messi pasaron un montón de años un montón de jugadores jugadores muy buenos entre ellos pero nunca a su altura y bueno Messi o lo igualó al Diego o lo pasó no es que se va un jugador y al segundo podés traer uno mejor que él a veces lleva tiempo pero al ser un deporte más en equipo no es tanto en el tenis ponele después del potro no hay un tenista a su altura abro debate perdón acá desde el más allá para ustedes Messi superó a Maradona con lo de la cantidad de copas en carrera sí en carrera sí a nivel individual no sé si Messi vos decís a figura a modo de persona no 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 digo persona como conocida no yo lo que me refiero es a nivel de todo el recorrido que tuvo el hecho de que nunca haya bajado el nivel y siempre se mantuvo en un nivel para competir al máximo yo creo que superó a Maradona ahora no sé si el mejor momento de Messi fue más alto que el mejor momento de Maradona y para vos el mejor momento de Maradona futbolísticamente ¿cuál fue? en el 86 bien para mí en lo que mi opinión en lo que es carrera deportiva lo superó ampliamente porque mirá el mejor momento de Maradona ganó una copa ojo fue tremendo los goles a los ingleses todo pero Messi Copa América finalísima Copa del Mundo y Copa América de vuelta sí yo bueno en carrera Messi y en estadísticas para mí es mucho mejor por ahí Diego marcó una época en que salvo de Estefano que jugó poco para Argentina no había una figura tan grande en el fútbol argentino y a nivel mundial no lo sé eso porque en el 78 estuvo Kempes que fue figura en el Valencia pero nunca llegó a la altura de lo que generaba Diego a nivel en diferentes países para mí tiene razón Bocini pero para mí lo que generó Maradona como espectáculo no lo generó nadie no ni creo que lo va a generar y además ponele en mi opinión Messi lo tengo es como no sé si ídolo no lo tengo como un ídolo porque no sé nunca quise ser jugador de fútbol nada pero es el emblema que tengo yo de haber nacido en el 2006 18 años en que consumía Messi en todo momento al Diego nunca lo vi pero yo creo que se genera una figura del Diego como antes o ahora también una figura de un ídolo que es un símbolo es un símbolo tiene razón es un ídolo más popular eso porque el Diego opinaba de los jubilados el Diego opinaba de Malvinas opinaba de la política y Messi al contrario es una persona que se resguarda ante todo eso es el antónimo claro pero bueno Messi como la figura más futbolista Diego como más de persona no sé si de persona de como tiene que ser una persona porque creo que al revés sería claro pero de figura de que está como más cerca de tuyo lo que lo hizo más grande al Diego fue ese personaje que él tenía y esa como ese aura que él transmitía claro de cómo era él porque uno más allá de ver cómo jugaba y todo el atrevimiento no solamente adentro de la cancha sino afuera por varias cosas que estuvo él envuelto obviamente hay algunas que repudiamos y hay otras que vos lo veías al Diego es como que te generaba algo que muy poca gente logró eso que te genere algo lindo que te genere felicidad claro y además no sacar el Diego cuando gana el mundial en el 86 que en el 90 llegó a una final en el 86 le ganó a Inglaterra con dos goles claro que hace cuatro años estuvimos en una guerra que no tiene nada que ver una guerra con el fútbol pero nosotros cómo lo vivimos fue un desahogo de toda la gente que lo vivió de familiares que perdieron un hijo un hermano un amigo que perdieron a alguien de su entorno que amaban entonces verlo a él que es un partido de fútbol sí y nadie cuestiona eso que es un partido de fútbol y que termina pero de alguna manera ver que Argentina le gane a Inglaterra en el momento todo es como yo creo que ahí se forma la figura del Diego como más ídolo como un ídolo no sé cómo explicarte un ídolo más de la sociedad de la patria sería más cultural claro más popular y cultural Messi más un ídolo de futbolística porque para mí es el mejor de todos los tiempos no hay dudas mejor que Maradona mejor que Pelé que Cristiano en mi opinión en números de clubes selección todo pero el Diego generaba algo que por ahí no lo genera Messi pero por la época también porque a Messi no le tocó una guerra contra Francia ¿entendés? claro sí obviamente mirá de dónde terminamos hablando cualquiera terminamos de una entrevista con Guillermo Milano y terminamos igual él lo dijo sí 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 es como que él abrió el debate así que bueno nosotros le damos las gracias a Guille por si nada nos está escuchando por si después nos va a volver a escuchar obviamente fue un placer tenerlo a él y nada su palabra es palabra santa porque hace 20 años que está en la selección argentina y dedicándose a esto es un montón y es la verdad que es el que más sabe hoy en día del handball argentino es quien quien mejor puede contarnos se puede claro se puede esplayar en lo que es el nivel del handball argentino y cómo fue evolucionando así que bueno nosotros luego de esta entrevista y este debate vamos a ir a una tanda musical y en breve vamos a volver porque le tenemos que contar un par de cosas más de los Juegos Olímpicos así que vamos a la tanda y volvemos vamos a ir a la tanda vamos a ir a la tanda